El gallo sube, el chazú, el chazú, el chazú, el chazú, el chazú, el chazú, el chazú. Bueno, cabezosos, pasamos del amor sentimental e imposible al amor a la comida. Y hoy vamos a tener una comida muy rica. Vamos a estar haciendo una ensalada, recordando también siempre que estamos comiendo saludable. Estamos con Semana Santa como meta y todos queremos lucir bien para ir a esa playa, a esa piscina, estar bien en las fotografías. Entonces, hoy vamos a hacer una ensalada mediterránea, una ensalada muy rica. Inclusive, esta gastronomía o inclusive que le llaman dieta, es muy bien vista a lo largo del mundo porque tiene una variedad muy bonita de alimentos. Inclusive, también se le considera una de las mejores dietas que hay a nivel mundial porque es muy sano y también consumen ingredientes frescos y los utilizan en combinaciones muy bonitas. En el Mediterráneo tenemos también una influencia bastante grande de varias culturas y por eso también vamos a ver que vamos a encontrar sabores que se parecen a otras recetas de otros países. Pero nos vamos a quedar solo mencionando el área del Mediterráneo. Entonces, esta ensalada también podríamos decir que es un poquito por el lado griego, pero vamos a estar obviando ciertos ingredientes y vamos a estar utilizando otros que están más generalizados en esta zona. Entonces, para repasar los ingredientes, aquí tengo pepino de coctel. Estos son bien bonitos y los podemos encontrar también de forma fresca. Y una de las cosas que a mí me gusta que usualmente cuando trabajamos o compramos pepino en las tiendas, en los supermercados, es que a veces no lo ocupamos todo, sino que guardamos la mitad, la dejamos en la refrigeradora y pasan los días y se nos olvida y se nos arruina. O quizás no sabemos qué más hacer con él y lo desperdiciamos. Entonces, la ventaja de eso es que podemos sacar justo las porciones que vamos a necesitar y el resto quedan en el empaque para ser utilizados después y que mantengan su forma y su estructura. Y algo importante es que todavía vienen con el tallo. Yo se lo corté previo a sacarlos y a lavarlos para que tuvieran un mejor aspecto, pero también el tallito. Entonces, eso nos va a ayudar también a que se mantengan mejor. Tenemos tomate cherry, que aquí ya me estaba contando Nahum, que no le gustan. Así que la persona que le escribe ya sabe que si le va a hacer una comida, no le ponga tomatito cherry porque a Nahumcitos no le gustan. Aquí tenemos lechuga también. Le vamos a quitar el tallo ya para dejarla lista. La vamos a cortar también en trocitos pequeños. Tenemos un poco de cilantro. Tenemos limón. Aquí tengo sal. Aquí vamos a hacer la vinagreta. También tengo vinagre balsámico, aceite de oliva y aquí en el bowl donde vamos a hacer la mezcla tengo queso feta o pueden perfectamente utilizar un queso con una buena cantidad de sal. Este usualmente tiene a desarrollar un sabor ácido dentro del tiempo en el cual prácticamente se cura el suelo por la cantidad de sal que tiene. Entonces, vamos a poder utilizar cualquiera que tengamos a la mano. Por ejemplo, yo sé que son un poco raros y muchas personas me pueden decapitar por el comentario que voy a hacer, pero he probado ciertos quesos frijoleros que ya han sido añajados a propósito y tienen un sabor similar. Así que, si tienen uno, perfectamente lo pueden utilizar. Aceitunas, si no tienen de las aceitunas negras o las aceitunas calamatas, perfectamente podemos utilizar las aceitunas normales. El sabor sí cambia, pero como les digo siempre, no hay que limitarnos por no tener un ingrediente. Podemos utilizar lo que tengamos a la mano y va a ser lo más parecido que podamos encontrar. Entonces, la ensalada es bien sencilla y vamos a aprovechar también la forma de los pepinos. Y lo vamos a cortar de un tamaño similar al tamaño de los tomatitos cherries. Entonces, lo vamos a colocar todo en un bowl y me gusta mucho hacer esto porque es más ordenado y también una vez le agregamos la vinagreta, esa se va a sentir de forma más uniforme porque vamos a revolverlos todos y van a estar completamente cubiertos del sabor que queremos. Es algo muy importante. A mí, por ejemplo, no me agrada cuando hacen la ensalada, emplatan la ensalada y en un espacio arriba le colocan la vinagreta porque es desordenado cuando nosotros vamos a mezclarla y querer como revolver el sabor para que todo sea generalizado. Así que, en restaurantes usualmente van a ver siempre esa técnica. Tenemos un bowl en la mesa fría, listo para mezclar las ensaladas o cualquier mezcla que no requiera alguna preparación en fuego. Así que, también podemos hacerlo de una forma más rápida porque tenemos todos los elementos de un solo y solo va a restar servir. Aquí tenemos una buena cantidad de tomate cherry. La lechuga la voy a cortar en tiras de forma lateral y se la voy a agregar también. Le vamos a agregar las hojas tal cual, solo que vamos a separar los tallitos, no queremos exceso de tallitos, solo queremos las hojas. Y una vez tengamos todos los elementos listos, vamos a hacer la vinagreta. La vinagreta es una de mis favoritas porque llega a tres elementos, inclusive un elemento que realmente en mi hogar solamente lo compro por esta vinagreta. Sí lo utilizo en otras, pero usualmente es por esta exactamente que lo utilizo. Aquí tengo, por tres cantidades de aceite de oliva, vamos a utilizar una de lo que es el vinagre balsámico. O sea, si tengo tres cucharadas acá, aquí voy a tener una. Para que tengan ese orden en la cabeza, sí lo van a hacer con mayor medida. Ahí ya tenemos el vinagre balsámico y, a pesar de que el vinagre balsámico tiene un ácido bastante fuerte, vamos a utilizar el jugo de un limón. Bueno, esto nos va a dar un sabor también refrescante, a diferencia del sabor un poco añejado que tiene el vinagre balsámico y también nos va a dar más esa sensación de frescura, que créanme, nos va a alegrar el paladar. Le vamos a agregar la sal. Vamos a mezclar bastante bien. Recordemos que la sal que le agreguemos a la vinagreta va a ser la sal que va a prácticamente condimentar toda nuestra mezcla. Y vamos a mezclar. No vamos a esperar que quede una forma homogénea. Algo que me gusta es cuando quedan las burbujitas, le da un efecto bastante diferente. Y ya de esta forma podemos agregar toda nuestra vinagreta a lo que es nuestra ensalada. Y ahora con la misma cucharita vamos a comenzar a arrastrar desde abajo hacia arriba. Y de esta forma vamos a hacer que todos los elementos se unan y queden bien distribuidos. Muy especial también que ese quesito quede bien revuelto porque usualmente el queso feta, como les he mencionado, tiene un buen contenido de sodio y van a ser también espacios en los cuales vamos a sentir esa explosión de sabores en nuestro paladar. Así que importante que lo tengamos también incluido. Siempre, como les digo, si no tenemos el queso feta a la mano, podemos perfectamente utilizar sustitutos de un queso salado. Aquí ya tengo el plato en el que lo voy a servir. Y vamos a solo colocarlo, no vamos a tener un orden en específico porque usualmente ya la ensalada tiene unos colores bastante bonitos. Y con la mezcla que hicimos también se va a dar a relucir cada uno de los elementos por separado. Aquí derramamos un poquito de aceite en lo que es la mesa, solo lo vamos a limpiar rápidamente. Y ya tenemos nuestra ensalada lista. Como les digo, una ensalada muy saludable, muy rica la verdad. Créanme que vale la pena hacerla. Son ingredientes sencillos que tenemos a la mano y que también, muy importante, no son tan costosos. Así que vamos a repasar rápidamente los ingredientes para que todos ustedes lo puedan hacer y no se queden con las ganas. Vamos a utilizar, aquí yo utilicé 6 onzas de lo que es pepinillos cocteleros. También vamos a ocupar 8 onzas o una taza de tomate cherry. Vamos a ocupar también 2 onzas de lo que es cilantro fresco. Vamos a ocupar 2 onzas de queso feta. Vamos a ocupar también 3 cucharadas de aceite de oliva con una cucharada de vinagre balsámico, el jugo de un limón. Vamos a ocupar también 4 onzas de lo que son las aceitunas calamatas o las aceitunas normales, en dado caso que ustedes no lo tengan. Y como ustedes vieron, una cabeza de lechuga. Así de sencillo tenemos la receta del día de hoy. Y también a lo que es la vinagreta le agregué una cucharadita de sal. Ahí ustedes también pueden probar y ajustar las recetas si les gusta más ácido, por ejemplo, más saladito, para que quede acomodado a su gusto. Así que ahí tenemos la ensalada mediterránea, muy rica, muy saludable. Vamos a estar trayendo más recetas de esta parte del mundo también para que ustedes puedan comer más saludable. Y algo que me encanta de esta cocina es que siempre utilizan ingredientes frescos y tienen combinaciones interesantes de sabor. Así que así nos quedamos en la primera parte de la cocina. Más adelante, les voy a adelantar ya, vamos a estar haciendo una deliciosa paella. Así que pendientes si quieren aprender cómo hacerla. Hoy vamos a estar haciéndola aquí en la casita de Café Caliente. Así que pendientes. Pero así nos despedimos de la cocina. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Usted no se despede de las pantallas de Café Caliente, pero tenemos mucho más contenido para todos ustedes. ¡Acelera! ¡Qué locos! ¡Qué pasa, bonitas! ¡Qué locos! ¡Yo no sabía! ¡Moder! ¡Quién se bailaba! ¡Moder! ¡Yo no sabía! ¡Moder! ¡Quién se gozaba! ¡Moder! ¡Miren qué locos! ¡Moder! ¡No vacilaba! ¡Moder! ¡Toda mi gente! ¡Moder! ¡No está bailando! ¡Moder! ¡Aquien en el sauce!